¿Qué tal estás? Lo primero que quiero hacer es pedirte perdón porque llevamos una semana sin subir el episodio del podcast. Una semana justa, además. Ayer se subió, pero si ya estaba grabado, hoy es el primero que grabo después de esta semana. Y simplemente te comento que ha sido porque he estado enfermo, he estado con gripe y he tenido que priorizar mi salud sobre el contenido. Y esto a veces pasa. Como a los clientes no los podía dejar tirados, he tenido que dejar un poco huérfana lo que es la marca personal. Así que durante la semana pasada no creé contenidos, no creé podcast, etc. Así que hoy volvemos con un episodio un poco más tranquilo para tampoco volvernos extremadamente locos. Nada más volver y ver qué podemos sacar de aquí. Así que espero que te guste. Es el episodio número 757. Se llama Efecto IKEA. Y vamos a hablar de un sesgo que puedes utilizar tú mismo para vender con tu negocio. Así que nada, ponme la intro y comenzamos. Como te decía, hoy hablamos del Efecto IKEA y vamos a ir al grano porque al final quiero como recuperar el ritmo delante del micrófono y poder hacerlo bien. Quiero que te pongas en una situación. Imagínate que vas a comer al típica domingo de paella española a casa de tus padres y hoy ha cocinado tu padre. Que tu padre no suele cocinar nunca, pero hoy le he dado el venazo. Y a pesar de que cuando lo habéis probado, todo os ha parecido que casi que mejor pedirse unas pizzas y olvidarse de la paella porque está bastante incomestible. Él está ahí comiendo, comiendo, comiendo y dice, oye, que no es la de mamá, pero no está nada mal, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Esto es lo que se conoce como Efecto IKEA. Y esto es súper importante, tanto si eres copywriter como si tienes un negocio y tu cliente puede intervenir en el proceso, ¿vale? El Efecto IKEA es un sesgo cognitivo que nos hace valorar más aquello en cuyo proceso de creación hemos participado. Es decir, nuestro padre valora más esa paella porque como la ha cocinado él, de alguna manera está atado emocionalmente y la va a valorar de manera positiva. Y de la misma manera, si conseguimos que nuestro cliente entre en el proceso de creación de nuestro producto, de nuestro servicio, lo que estemos haciendo, va a valorar también más el resultado. Es decir, esto lo hago yo, por ejemplo, mucho en el tema del copywriting. Por varios motivos, pero sobre todo porque me he dado cuenta de que es la manera más efectiva de conseguir el resultado que estamos buscando. Para mí lo más sencillo de todas y todas sería simplemente ponerme, hacer un texto, entregarlo, un par de correcciones y si te he visto no me acuerdo. Es decir, de una manera rápida, efectiva y eficiente de conseguir resultados. Pero no lo hago así y te quiero explicar por qué en este episodio del podcast. No lo hago así por muchas razones, pero una de las principales, una de las primeras es la siguiente. Cuando el cliente interviene, cuando el cliente tiene la sensación, no, cuando participan dentro del proceso, su conexión con los textos es mucho más grande y además el resultado es mejor. Primero porque el cliente es el mayor experto que existe a la hora de crear cualquier texto persuasivo. Por lo tanto, es importante, es interesante tener esto muy claro. Y en segundo lugar, porque de alguna manera ese cliente lo que va a hacer es sentir que el trabajo también es suyo. Es decir, por eso yo lo hago de la siguiente manera. Primero, planteo una idea que la suelo mandar en un vídeo ahí pintarajeado con el iPad para que la persona lo tenga. Después de que me devuelvan esa idea aceptada, hago un primer borrador, que es un borrador bastante avanzado, donde le digo a la persona qué falta, qué añadirías, qué quitarías, qué sumarías. Y luego le doy otro enfoque para que le den una última revisión. De esta manera, el cliente ha ido participando en todo momento. El cliente ha ido introduciendo una serie de elementos clave a lo largo de todo el proceso. El cliente ha ido sintiéndote ser parte de esto. Por lo tanto, cuando llegue al final, el resultado va a ser mejor. Esto es desde el punto de vista del copywriter, pero tú lo puedes hacer desde el punto de vista que te dé la real gana en realidad y va a darte resultados exactamente igual. Ponte en la siguiente situación. Imagínate que lo que haces es vender proyectos de decoración para casas, ¿vale? Lo fácil sería que tú tuvieras una idea, se la plantearas al cliente y el cliente te dijera sí o no. Pero el problema es que aquí te puedo decir que no. Yo me acuerdo cuando tenía muy pocos años y mis padres compraron la primera casa que se compraron y fueron al corte inglés a que nos ayudaran con la decoración, a hacer algunos muebles a medida, etc. Claro, me acuerdo que estuvieron en una sala un rollazo, 4, 5, 6 horas, es que no me acuerdo ni cuántas eran, pero muchas horas. Diendo esto así, esto de este color, esto del otro. Porque de alguna manera sentías que esa habitación que se estaba creando o ese salón o esa cocina era tuya porque estabas formando parte del proceso. Y esto es lo realmente importante. Cuando consigues que tu cliente forme parte del proceso, se da el resultado del efecto Ikea. Y este efecto Ikea hace que esté mucho más conectado y que lo valore mucho más. Así que nada, hasta aquí este episodio del podcast que era cortito, pero era para reengancharme a las ondas y a los micros. Que tenía un mono de hacer esto que no te puedes ni imaginar. Así que espero que te haya gustado. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que hayas aprendido. Y sobre todo, espero que te haya servido para aplicarlo en tu negocio, que es lo más importante. Nos escuchamos el próximo día, que será mañana mismo, un nuevo episodio del podcast. Y nada, vamos al lío que tenemos mucho, mucho, mucho por delante, ¿vale? ¡Chao!